Siéntate? Si Ok Ok Listo Agárrala bien Tu te vas a agarrar conmigo de la otra parte ok? Grab it high ok? Ok Ya de aquí Agárrame una cima Agárra mejor la altura Ok Agárrame con otra también En Lluya School de Leida ok? Ok Y déjalo que todo es más para abajo En Lluya es grabber Ready? Here we go No Dios está grabado Número 1 No está bien, ¿ok? ¿Está bien, ok? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a tratar de llegar a la isla 5 minutos 5 minutos no está todo el camino pero close ready here we go stepping at the power in great power veronimo veronimo ¡Gracias por ver! 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 ¿Puedo? ¿Puedo hacer alcohol? ¿Puedo hacer? ¿Ready? ¡Grabbe yourself! Ok, vamos a poner un poco de ruido, ok? ¡Grabbe yourself ready, ok? Ok, vamos a poner un poco de ruido, ok? Ok, ya está. ¡Suscríbete al canal!